Fue para bien. Eso fue lo que resumieron la plática de Andrés Manuel López Obrador y Kamala Harris, que ayer se echaron una llamadita por teléfono. Fue para bien y en buenos términos. ¿Qué significará eso? Que no fue en malos términos. Y que no fue para mal. No, pues es que habla y dice lo que ella, lo que quiere que oiga y se acabó y se va. Él no pudo tratar todo lo que esperaba. Solo habló de la apertura de la frontera. Ella le dijo, pues no depende de nosotros. Sí, dijo que no. Ella dijo no. No, no vamos a abrir la frontera hasta que la situación esté controlada. Lo que, pues según mis cálculos va para largo, que hoy va a informar con más precisión. Pero dijo, adelantamos que el diálogo fue para bien. También, Marcelo, ya no voy a decir, se me fue la presidencia, ¿verdad? Acompañé al señor presidente López Obrador durante su llamada cordial con la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y ya, lo interesante, dicen, es que Estados Unidos nos va a dar más vacunas. Estados Unidos nos va a enviar más vacunas. El gobierno de Estados Unidos ofreció una segunda donación de tres y medio millones de dosis de vacunas. Entonces, la oferta inicial era de la farmacéutica Moderna, pero por un atraso en trámites el suministro será Pfizer o alguna otra. ¿Por qué no hemos autorizado Moderna? ¿Qué pasa? ¿Qué es burocrático? ¿Es qué? Creo que nada más se está fabricando en Estados Unidos, pero además el costo unitario es altísimo. No la van a regalar. Pero no, yo creo que, a ver, obviamente si te la regalan está muy bien, pero yo creo que aquí tendríamos que seguir jugando con las que tenemos. Pues sí. Entonces, yo creo que es mejor que te hagan Pfizer a que le agregues una más a toda la lista, porque entonces ya empezamos a descartar como lo que se anunció de la de CanSino. Seguramente será necesaria otra dosis nueva. Se había dicho que era una a los seis meses que ya se están cumpliendo. No, yo creo que ya tendría que el gobierno ir cerrando. O sea, ya pensando después de casi, pues no un año, empezamos por ahí febrero, pero ya llevamos más de seis meses. Ya ves el panorama, ya ves cómo se movió la producción, ya ves cómo está el mundo. Yo creo que tendría que empezar el gobierno a ir cerrando para quedarnos con tres vacunas fundamentales y sobre eso meterle. Pero Alejandro, Moderna es una de las vacunas aceptadas a nivel mundial. Vamos a tener que jugar con ella. Muy bien, pero yo iría hasta el siguiente año. Y ahorita Pfizer. Y entonces esa Pfizer a los chavos. Como está establecido en los protocolos. ¿Ya lo aceptó? Bueno, que ellos habían ofrecido Moderna, pero como la COFEPRIS no lo ha actualizado, se les pidió que nos cambiaran, que nos las catafixiaran. Muy bien, se va a poner, yo creo que se va a convertir en una manzana en la discordia, porque si entonces, ya más o menos, si vamos a llegar a octubre, al parecer con cuando menos una dosis, el número de habitantes que se tenía planeado, que creo que era de 70 millones, de los cuales todavía va a estar muy lejos la segunda dosis. Pero de esa primera, tendrías que más bien garantizar el abastecimiento para los que solo tienen una dosis para octubre. Y el abastecimiento de sus medicinas. Lo que puede hacer Moderna es que se convierta en la manzana de la discordia. Entonces, que los estados, no, pues dame a mí Moderna, ¿por qué no? ¿Por qué ustedes Pfizer? ¿Por qué a nosotros nos dice Sputnik o la otra, la... CanSino. La otra, sí que es China, la... Sinovac. ¿No? O sea... Es que ya esas... Yo creo que esas ya habría que sacarlas. Es lo que te digo. Ya estamos en tiempo de ver el resultado en la vida real. Exactamente. Yo soy totalmente... Empieza a sacar las que ya viste que son de dudosa. No, no. A ver, ninguna es de dudosa procedencia. No. La efectividad es a lo que hay que apostarle en una población tan... Donde no hay... No va a haber medidas restrictivas, como la nuestra. Donde no va a haber un pasaporte para entrar a un bar, o para entrar al cine, o al gimnasio, o a un concierto. Entonces, vamos a apostarles a las que tienen mejor rendimiento, mayor duración y mayor efectividad, como dices. Entonces, hay que ir sacando, no por malas, sino porque no te conviene para una población que no se esté en paz. No nos estamos en paz. No, parece que no entendemos que la situación está rojo con sabor naranja. Bueno, llegan vacunas. Hoy van a extender la información. La frontera quería que se abriera para el próximo 21 de agosto. No, parece que no va a ser posible. Pero mira eso que dices, que aquí no se va a pedir certificado. El certificado COVID, que demuestre esquema de vacunación, o una prueba de estar libre de la enfermedad, va a ser obligatorio para acudir a establecimientos o centros acuáticos. Turistas que no lo presenten en Mazatlán, Sinaloa, se verán acreedores a una multa. En Puerto Vallarta, no podrán descender de cruceros. Y en Hidalgo, si lo presentas, vas a tener descuento en los balnearios. ¿Ya lo están empezando a implementar aquí? Está bien. La situación está tan difícil. El contagio no se ha podido controlar, por más que digan lo que digan. Entonces, hay que tomar otro tipo de medidas. Que hay necesidad de traer como escudo el certificado de vacunación. Pues hay que traerlo. Es en beneficio de todos. En España, Dora, hay uno que vende playeras con el certificado COVID impreso en el pecho. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Mira, que los dueños de todos estos lugares que son de gran atractivo turístico implementen esta medida es sensacional. Qué bueno. No va contra los derechos humanos, digan lo que digan. Por un lado, les va a permitir controlar el que su establecimiento permanezca abierto. ¿Por qué? Porque garantiza que todos están vacunados. ¿Quieres ir? Vacunate. ¿Quieres entrar a algún lugar? Vacunate. No te quieres vacunar. Te quedas en tu casa. No hay de otra. Y entonces hay un doble beneficio. No, la economía no se ve tan fuertemente impactada. Y la población va aumentando el número de vacunados. Creo que ha sido una excelente medida. Y hay además el estímulo de que si lo presentas, bueno, te hacen un descuento. Si lo presentas, te regalan una bebida, una cerveza, un lugar que dice, si presentas tu certificado, tienes derecho a una cerveza pequeña, un ampolletito, no sé cómo le llaman, si mezcla, ¿no? Pero ya te están ofreciendo algo. No sé si la mezcla es lo que te están ofreciendo algo. Ya te sientes con ese estímulo. Y a lo mejor no vale la pena para muchas personas el decir, no puedo comprar un cartón completo. No se trata de eso. Se trata de que estés en un lugar, estés a gusto, estés cómodo, estés tranquilo y estés seguro. Tú y los que te rodean. Vacunados. Miren, esta historia a través de las redes sociales se está compartiendo. John era un corredor montañista, 42 años de edad. Murió la semana pasada en cuidados intensivos. La historia la platica su hermana. Murió exactamente cuatro semanas después de dar positivo. Era la persona más sana y en forma que conozco. Estaba escalando montañas y acampando cuatro semanas antes de su muerte. Él creía que si se contagiaba de COVID, solo sería una enfermedad leve por su perfecto estado de salud. Por lo tanto, no quiso vacunarse. Pese a ser medicado y estar en un hospital con todos los cuidados, John sufrió un fallo orgánico que le provocó la muerte. Previo a morir, este deportista de 42 años le confesó a su hermana que le hubiera gustado escuchar a la gente y vacunarse.